La segunda isla Estamos avanzando, ya interviniendo en lo que es la segunda isla, como bien decís del paseo Rawson, son la instalación de 16 farolas, similares a las 20 que se instalaron en la primera isla, farolas con tecnología LED de 60 vatios, y aprovechando también a instalar las 8 farolas que van en los dos cruces sobre el canal, en Calle Day y en Calle Belgrano, que ahí hemos puesto farolas con mayor potencia como para poder que tengan una respuesta mejor justamente sobre los cruces del canal. Así que, bueno, trabajando firme con esto, lo que nos pidió el señor Intendente es tratar de avanzar rápidamente con todo lo que va quedando de la parte de la obra eléctrica, digamos, de este paseo que está quedando tan bonito, y ya nos quedaría solamente terminar con la tercera isla, que lo haremos en los próximos días seguramente. Con el aporte de la parte de las columnas que iluminan lo que es la ciclovía y la vereda, sobre el lado oeste de la avenida, realmente ha quedado un lugar, un desparcimiento muy lindo de paseo, y que ya hemos notado que los vecinos lo están utilizando, inclusive sin que se haya logrado terminar de colocar todo el equipamiento que van en estas islas, que es una de las tareas también que va a llevar adelante la dirección de obras municipales dentro de algunos días. Así que, bueno, bien, terminando con todo esto, inclusive hemos colocado 8 farolas en la esquina del ingreso de Rawson, frente a la rotonda del mapa, en la plazoleta de Los Olivos, que nosotros hemos llamado, también que era un lugar que estaba con mucha demanda de iluminación, así que también ha quedado muy bien, y bueno, como les decía, avanzando en todo lo que va quedando de la parte eléctrica, que ya prácticamente está en un 95% terminado.